Hola, soy F.J. García. Bienvenidos a La franquicia, el único programa donde criticamos las películas sin haberlas visto... espera, ese no era. El programa donde revisamos todas las películas de una misma franquicia para comprobar si las segundas partes realmente nunca fueron buenas. Dentro cabecera. Prometí hace poco, hace unos dos, tres, cuatro, cinco, siete años, hacer una retrospectiva de todas las pelis de Destino Final y, bueno, como había hecho un pacto con la muerte de que no iba a morir en siete años, pues decidí posponerlo hasta hoy. Hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final. Pensamos en llamar a Ali Larder o Devon Saba o Tony Toad, pero al final hemos conseguido a este... a este magno actor. Tenemos aquí a La Muerte. Un actor que es parte integral de todas las películas de Destino Final. Actriz. ¿Actriz? Sí, gracias al doblaje soy actriz. ¿Y la barbita? Actriz. ¿Y la guadaña? Actor. Destino Final es una saga de películas protagonizadas técnicamente por la muerte que se estrenaron entre el año 2000 y el año 2011. Llevan sin hacer ninguna de estas pelis durante ocho años. En la década de los 90 hubo un resurgir de las películas de terror estilo slasher, de un villano encapuchado que va persiguiendo al resto de personajes adolescentes, como las pelis de los 80, de Viernes 13, Pesadilla y Noem Street, etcétera. El revival llegó de mano de uno de los directores de por aquel entonces, que fue Wes Craven. Hizo Scream y ya todo el mundo quiso hacer películas del estilo. Destino Final es así, una serie de adolescentes que se van muriendo uno detrás de otro, pero tiene ese giro argumental de que no es alguien... bueno, sí que es alguien encapuchado, es este señor, pero a este señor no se le ve físicamente. A esta señora no se la ve en ninguna de las películas. A veces se ve como una sombra. Solamente aparece en forma de espejismos de los personajes o de pequeñas premoniciones, pero no se le ve. Porque la muerte es la muerte. No sales con la capucha ni nada, sino que directamente hay uno que se muere en la bañera porque se resbala por la pompa de jabón. Unas que se mueren en un spa de belleza porque no pueden salir del aparato de rayos uva. Le va a pinchar un clavo que está oxidado y entonces dice, muerte, te he ganado porque estabas a punto de transmitirme el tétanos. En la primera se muere una porque le da por cruzar la calle de espaldas y entonces viene un autobús y le atropella. Yo creo que en esa muerte no tuviste nada que ver. Solamente que la tía era gilipollas. La idea para esta saga de películas la tuvo Jeffrey Roderick. La idea inicial no era hacerlo como una película, sino como un proyecto de capítulo de Expediente X. Pero al final, porque se lo recomendaron sus amigos, no lo terminó presentando para Expediente X, sino que lo llevó por distintas productoras diciéndole que, oye, queremos hacer una peli de esto, de que gente que se supone que se tenía que haber muerto antes, la muerte le va a persiguiendo hasta que se termina muriendo uno detrás de otro. Le pilló los derechos New Line Cinema y originalmente no iba a ser una serie de películas, iba a ser simplemente una película y se iba a titular Vuelo 180, porque trata de un accidente de avión. Eso era ridículo. Luego habrían querido hacer Vuelo 180 I-1, I-80 I-2. O sea, si tú ves las entrevistas de antes de que estrenaron la película, todos los actores hablan de la película como Vuelo 180. Decidieron cambiarle nombre a Destino Final, con la idea de poder hacer una segunda parte, porque realmente estaban convencidos de que el guión iba a funcionar. Destino Final, las cinco películas, tienen básicamente el mismo argumento. Una serie de adolescentes van a subirse en un sitio que va a tener un terrible accidente. En la primera película los protagonistas van a subirse a un avión. En la segunda película los protagonistas van a subirse a coches. En la tercera peli, montaña rusa. En la cuarta, en unas gradas de una carrera de NASCAR. Y por último en la quinta, en un puente. La sexta iba a ser en una pastilla de jabón. En todas las pelis vemos un accidente múltiple en cada uno de esos cinco sitios donde mueren todos y luego se descubre que no han muerto todos, que todo ese accidente era una premonición normalmente del personaje principal, y lo que hacen es no subirse en esos sitios y observan el accidente desde lejos. Y ese podría ser el final de la película. En plan, han sobrevivido, jiji, jaja, jaja. Pero aquí el Señor Muerte tiene ganas de que se termine muriendo sí o sí, así que durante el resto de la hora que suelen durar las películas, se van muriendo uno a uno. Igual que si fuera una película de láser. En plan, Michael Myers o Jason Borges o Freddy Krueger, yendo uno detrás de otro, cargándoselos. Lo que pasa es que en este caso no es un ser, un ente físico, sino que es la muerte. A mí me resultan muy divertidas estas pelis porque son muy absurdas. No, son realistas. Está una persona disfrutando de su día a día y como se supone que se tenía que haber muerto en el accidente, las cosas del mundo están intentando matarle. En plan, va caminando por la calle y le cae un meteorita al lado y es como, uuuh, ¿sabes lo que te quiero decir? Y le empiezan a pasar una serie de cosas hasta que por fin la muerte le pilla. Es la muerte persiguiéndole. Lo bueno también es que en todas las películas, si uno consigue no morirse, la muerte se lo salta y va al siguiente, ¿no? Porque te aburres de intentar matar a uno y vas al siguiente y luego ya volverás a cerrar el círculo, ¿no? ¿Sabes que no eres el único villano de estas películas? También está Tony Todd, que había hecho de Candyman, más conocido por haber hecho Candyman. Tony Todd que hace de William Bloodworth, el forense. En la primera, la segunda y la quinta, aparece en un momento dado como el personaje misterioso que le dice cómo funciona la muerte. Él solo habla. Y avisa. Pero no es el villano. En el que avisa no es traidor. Ahí está. No haces spoiler de alguna y yo sigo solo. Yo, 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 yo. Sola. Yo pensaba hacer spoiler de todas. En la franquicia, básicamente... Avisa antes. Voy a hacer spoiler de todas las películas. Gracias. La primera peli está dirigida por James Wong. La primera película de Destino Final me parece una buena película de suspense, que no tiene tampoco tanto gore como tienen las películas posteriores, sino que está más bien escrita. Pero desde luego le tengo mucho menos respeto a cuando la vi inicialmente por descubrir que el director hizo después Dragon Ball Evolution. Esto es así. Yo a veces intento matar sus carreras, pero algunos tienen suerte. Como aquel chaval de la primera película, que luego hizo películas como Road Trip. ¿De quién estabas hablando? ¿De Won Saba? No. Ese ya había hecho Casper. Ya habría salido mal parado. Estoy hablando de John William Scott. Después de cargármelo en la primera película, tuvo suerte e hizo Colega donde está mi coche, American Pie. En la primera solamente sobrevivió a Lil Arter, que es la única que sale en la segunda peli, de personaje secundaria, que está en un manicomio diciendo ¡Aaah! ¡La muerte me está persiguiendo! ¡Aaah! Para la segunda, sin embargo, sí que subieron el gore a más no poder. La segunda, el accidente masivo del principio es un gran accidente de tráfico y hasta Quentin Tarantino dijo que era una de las mejores escenas de masacre de coches que se ha hecho en la década de los 2000. ¿En serio? De verdad. Me daré cinco años más de vida a ese hombre. En la segunda película contrataron de director a David R. Ellis, que era un especialista profesional. Había trabajado en general detrás de las cámaras en mogollón de películas. Era realmente un profesional y además, como descubrimos en esta película, también un profesional del gore. O sea, mucho, mucho gore, mucha casquería. La segunda yo creo que es mi favorita de las cinco porque es la única, salvando la quinta, que intenta cambiar un poquitín la fórmula. En plan, en la primera, y en la mayoría, todos se van muriendo en el orden en el que se hubieran muerto en el accidente inicial. Y aquí, con la excusa de que la muerte quiere cerrar el círculo, se va muriendo al revés. El último que se moriría es el primero que se muere, ta, 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 ta. Es una de las pocas en las que le dan a los protagonistas una manera de salvarse, que es, en este caso, que haya una nueva vida. Si hay una nueva vida, paras a la muerte. ¿No? ¿Te acuerdas? O sea, ¿por qué querías salvar a los protas de Destino Final 2? Para Destino Final 3, que se estrenó en 2006, lo que hicieron fue contratar al director de la primera, James Bond, el director de Dragon Ball Evolution. Y lo que hace en esa peli es realmente un remake de la primera. Totalmente. Paso por paso... Sí, sí. La tercera es un remake de la primera. O sea, ni siquiera... ¿Dónde hay aviones? No hay aviones. Entonces no es un remake. Se muere en... El accidente es una montaña rusa, pero por lo demás es exactamente igual. Es en tierra, no en el aire. Pero, bueno, en el aire sale volando un carrito de... Tiene mucho menos gore que la segunda peli. Hay mucho gore. ¿Sí? No recuerdas cuando a uno de los protagonistas tiene un accidente de coche, el coche de atrás se le escapa el motor y le abre la cabeza el ventilador del motor de ese coche. Pues no me acuerdo bien. Era un espectáculo sorprendente. Mira, déjame hacer el ejemplo. No, no, no. Chac, 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 chac. Obviamente era más deprisa. No veo que tenga ninguna conexión con los personajes o con el argumento de las dos primeras. No mencionan el vuelo 180, no saben ningún personaje anterior... La podían haber titulado Destino Final, el remake. O podían haber titulado El Destino Final, que es como titularon a la cuarta. La cuarta, en lugar de titularla Destino Final, la titularon El Destino Final. Y era una práctica muy común por aquel entonces, allá por 2009, en plan que la cuarta de Fast and the Furious la titularon Fast and Furious, la cuarta de Rambo la titularon Rambo, directamente... Es algo muy confuso, sobre todo ahora que ha pasado tiempo, y dices, ¡Oh, voy a verme Destino Final! ¡Será la primera peli porque pone Destino Final! Pues no, esta es la cuarta. Lo que pasa es que no tiene esa gracia de la segunda de cambiar un poquito la historia. O sea, también es un remake de la primera y tampoco tiene referencias a las anteriores. No es un remake. A pesar del título, pero es que no tiene relación con las anteriores. Es tan remake como Destino Final 3. Y la cuarta. Se acuerdan de lo que pasó en las anteriores. ¿Ah, sí? Quizá debería haberla visto. No la has visto. No, no he visto Destino Final 4. Ni siquiera... Estoy haciendo una retrospectiva de Destino Final y no he visto Destino Final 4. He visto escena, pero no... Esta está dirigido por David Ereelis. A nivel de directores tiene esa curiosidad, que la primera y la tercera están dirigidas por el mismo, James Wong, y la segunda y la cuarta están dirigidos también por una misma persona, que es David Ereelis. David Ereelis más tarde hizo serpientes en el avión. Que está muy bien, con Samuel L. Jackson diciendo, ¡No puedo aguantar a estas serpientes en este motherfucking plane! Le daba reparo que no lo hubieran contratado para la primera, que era donde sucedía el accidente de avión, así que dijo, pues voy a hacer ya mi propio accidente de avión y además con serpientes. En 2011 contrataron por fin a un director distinto, que fue Stephen Quayle, que antes había sido ayudante de dirección de James Cameron en Avatar. Y le contrataron, yo creo, para Destino Final 5 por eso, porque sabía mucho de 3D. Tiene un accidente masivo también en la carretera, como en la segunda, excepto que aquí tiene lugar en un puente. Entonces, aprovechando el 3D y para poder estrenarle en IMAX y todo eso, pues tiene un cable del puente yendo hacia la pantalla. El accidente de la quinta es una cosa también espectacular, como el de la segunda. De nada. De nada. También cambia que a los protagonistas aquí también les dan una posibilidad de ir a salvarse, porque tanto en la primera, como en la tercera, como en la cuarta, no les dan posibilidad de salvarse en absoluto. Se van a morir sí o sí, pero en la segunda y en la quinta le dicen, oye, tienes una oportunidad para no morir. O sea, te vas a frenar muriendo, por eso de que eres un ser humano y una cosa viva, y todas las cosas vivas llegan a su muerte. Pero, por lo menos aquí, le dejamos la tarjeta de escapa de la cárcel. Y aquí lo que tienen que hacer es quitarle la vida a una persona que no estuviera destinada a morir. Toda la secuencia final de la peli es vos protas intentando buscar a otra gente para decir, oh, vamos a matarle. Y por eso sabemos que son los protagonistas, porque van matando gente. No sé hasta qué punto te tienen que caer bien. Voy a decir un spoiler de la quinta. Adelante. Hasta avisados. La quinta sucede antes que todas las demás. Es una precuela. El final de la quinta, como sorpresa, es el principio de la primera. Es el accidente de avión de la primera. En la quinta realmente vemos cuál era el principio de este círculo, de este caos que ha ocurrido en todas las pelis. Yo sigo pensando que la tercera y la cuarta no son canon. Porque no tienen relación con las otras. No sale ni Tony Todd, ni sucede... En fin. Vale, vale, vale. Sí que es canon, sí que es canon. No me mires así. En la tercera, sí que sale. ¿En la tercera? Sí. ¿Quién sale? Tony Todd. Le pone voz a un personaje. ¿Ah, sí? Sí. Eso es ya saber. Vale, pero no sale como William Woodward. Pero sale, Tony Todd. Vale. Todas estas películas son perfectas. Es lo que tiene ser productora ejecutiva. Son perfectas. Tuvieron buena taquilla y ahora todo el mundo la recordará. Sí, no sé, hay un fallo en la tercera bastante importante. En la tercera, el accidente de la montaña rusa es causada porque a uno de los personajes se le cae una cámara en los raíles y es lo que descarrila los vagones. Eso sucede durante la premonición, pero ese personaje, cuando va a suceder el accidente sale con su cámara de la montaña rusa y por lo tanto no está en la cámara para provocar el accidente. Pero hay accidente. Ya, pero no está provocada por la cámara. Es un fallo de récord muy importante. Pero hay accidente. Pero hay accidente, por supuesto, por supuesto. Cuando se estrenó la quinta, Tony Todd dijo que, como había tenido bastante éxito, iban a hacer una sexta y una séptima y que además estaban pensando en grabarlas a la vez. Igual que Avengers Infinity War o que Reviso al futuro 2 y 3. Sí. Pero desde 2011 no ha salido ninguna peli más de Destino Final. Tengo una teoría de por qué ha sido. ¿Por qué? Es porque estas películas están gafadas detrás de las cámaras. En 2013, el director de la segunda y de la cuarta apareció muerto en su habitación de hotel. Yo no tuve nada que ver. Pues nadie sabe por qué se ha muerto. Es una serie de extrañas circunstancias. Y claro, ahora mismo James Wong debe estar diciendo pues a lo mejor la muerte no me ha matado porque como he hecho Dragon Ball Evolution, he matado una franquicia, así he cobrado su vida y por lo tanto no me ha muerto. Pero Dennis Cuell, el director de la quinta, debe estar con los huevos aquí diciendo ¡Joder! Ofrezco la posibilidad de rodar la sexta y la séptima y la octava. Así ganaremos a Loca Academia de Policía. ¿Loca Academia de Policía muere gente? Sí, los espectadores. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y... ¿No has visto la cuarta? No, no he visto la cuarta. Has dicho al principio que estabas años y años esperando hacer este vídeo y encima de que va a salir un poco más corto de lo normal, te has atrevido a no ver una de las películas de mi saga. Eh, bueno... ¿Por qué? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡No! No habrá siguiente vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué esta cabeza ya no va a estar pegada a este cuerpo? ¿Cómo? ¡No! Y así, niños, consigo que se vean mis películas. X Perón... ¡Tamén! Gracias por ver el video.